Vamos a comenzar, no de una forma lineal, como línea de tiempo, vengo hablando bastante de este tema del tiempo, que sabemos que es una ilusión, sabemos que es una forma de vivir una experiencia. Entonces, comprender que todo parte desde una frecuencia, que todos estamos permanentemente emitiendo una frecuencia y que esa frecuencia es única y es original. Entonces, y a la vez está unida, está entrelazada, es como que estamos haciendo un coro, por más que a lo mejor todavía uno no sea todo consciente, en nuestra manifestación, si tuvieras que escucharla como sonido, es una gama de sonidos armónicos, cuando tú más en conexión con la fuente verdadera que eres y menos identificada con este plano de experiencia, más armónico vas a poder escucharlo y más armónico vas a poder emitirlo. Esto dicho así puede sonar un poquito difícil de anclar. Entonces, me toca, parte de mi tarea como comandante Ana, justamente es acompañar y ayudar a recordar esta frecuencia que tú eres a través de la voz. La voz, bueno, en todos los pueblos, en todos los libros sagrados, se habla de un verbo creador, no se habla de una luz. Exacto, no se habla de una luz creadora. Sí, sí, yo he leído mucho, como que todo fue creado a través, dice, de la voz, del sonido, de la frecuencia, ¿no? Exacto, exacto. Lo que está mostrando es justamente que la frecuencia es la herramienta capaz de modular la materia. De hecho, cada vez se está comprendiendo más, por ejemplo, cómo fueron construidas las pirámides, cómo fueron construidos templos, incluso iglesias, ¿no? Y en realidad es la frecuencia modulando la materia, ¿sí? Así es. Entonces, viene por ahí la cuestión, porque imagínate que si podemos construir templos, ¿no? ¿Qué no podemos hacer? O sea, es decir, ¿cuándo podemos hacer? Porque, claro, la frecuencia le da forma a la materia, ¿no? Es increíble. Y ese es un poder que también nosotros tenemos y que lo desconocemos. Lo desconocemos y quizás podemos crear muchas cosas que estamos desconociendo, ¿no? Exactamente. Es un poder que tenemos y que, como bien dijiste, desconocemos. Y por lo tanto, no solo que no podemos crear lo que queremos, sino que estamos todo el tiempo creando cosas sin saber que estamos creando y que después no las encontramos, ¿no? Porque cada vez que tú hablas, cada vez que tú dices algo, incluso cada vez que tú piensas, porque tu frecuencia está todo el tiempo actuando, ¿saben qué? Imagínate, yo no suelo explicar con las impresoras 3D. Una impresora 3D que esté todo el tiempo recibiendo información imprimiendo, 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 ¿no? Y luego tú llegas a tu casa y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo mi casa llena de todas estas cosas? ¿De dónde salieron? Claro, claro. Entonces, tu cuerpo físico, biológico, emocional y mental es una verdadera tecnología de creación y de manifestación a través de la frecuencia. Por eso, bueno, mi tarea, yo me reconozco como frecuenciadora, ¿sí? Y más que frecuenciadora, también entrenadora, porque llevo grupos entrenando esta capacidad de modular la materia a través de la frecuencia, con una tecnología más avanzada que ninguna que todavía se haya podido inventar, que es la voz humana. Claro, la voz. La voz, la voz. La voz, justamente, es la que está conectada con tu canal, con tu canal pránico, ¿sí? Esto que une el cielo en la tierra, esto que une lo sutil con lo denso, esta conexión entre antimateria y materia. Bueno, y podría seguir, ¿no? Todo esto está conectado a través de la frecuencia y esa frecuencia tú la puedes modular a través de la voz. Por eso, bueno, me toca cantar, como sabes, tengo un canal de Spotify donde voy subiendo toda mi música. Sí, sí. Solo dar... El espacio es hermoso. Después les voy a dejar el link acá todos para que entren porque es hermoso, es hermosa la música, la voz que tiene ella. La verdad te transporta, es hermoso. Es que la música, la frecuencia es justamente la nave, ¿sí? La nave que todos tenemos a disposición para movernos y para modular la materia. Claro, es que lo hemos olvidado y hemos pasado tanto tiempo olvidados de esto que ahora hay que recuperarlo. Es como cuando te enyesan un brazo, ¿no? Para que suelde, te lo tienen quieto tres o cuatro meses y claro, cuando te sacaron el yeso, tú no sabes cómo moverlo, ¿no? Tienes que volver a moverlo. Y muchas veces requieres que alguien de afuera mueva tu brazo porque tú desde adentro no lo puedes mover, ¿no? Claro. Entonces esto es lo mismo. A mí me toca ser como un poco la terapeuta, la recuperadora de... De este conocimiento, ¿no? Que perdimos. Exacto. De este conocimiento y de esta capacidad, de este poder que olvidamos y que teníamos, pero que, a diferencia del brazo que se quedó quieto, en verdad este poder sigue funcionando, pero sigue funcionando sin que tú entres ahí, ocupes el timón de esa nave y tú lo muevas. Sin que tú lo manejes, claro. Sigue funcionando y nosotros no sabemos que está en funcionamiento. Por eso por ahí, quizás tenga que ver con esto de la ley de atracción o tenga que ver con la manifestación, con el hecho de atraer situaciones, personas, porque quizás estamos creando situaciones o realidades que no sabemos que las estamos creando, ¿no? Exactamente, exactamente. Mira, justo el título de un vivo que estoy por hacer es atraes lo que eres, no lo que quieres. Sí. Comprendiendo esto, ¿no? La ley de atracción, para entenderla bien, te tienes que imaginar como si tú estuvieras dentro de un caleidoscopio, ¿sí? O sea, estás dentro de una caja de espejos que van a reflejar, te van a reflejar todas. O sea, tú no te ves la espalda, pero tu espalda también se refleja en los espejos, ¿sí? Entonces, tú atraes lo que eres y muchas veces te enteras de lo que eres cuando lo ves afuera, porque es que no te estás viendo la espalda, ¿sí? Entonces, la ley de atracción tiene esa cuestión que es muy importante comprender. Por eso, en algunos lugares dice, bueno, conviértete en lo que quieres atraer. Tú conviértete en lo que quieres atraer. Y ahí lo vas a atraer, porque tú atraes, manifiestas lo que eres. Claro, según la energía, según la frecuencia, sí. Exacto, exacto. Entonces, esto tiene que ver también con la frecuencia. La frecuencia vibratoria, ¿sí? Es tu sonido primordial. Es como el tejido, digamos, cuando tú estás tejiendo, hay un hilo con el que vas haciendo cada punto. Ese hilo, esa es tu frecuencia. Es el hilo con el que tú tejes, ¿sí? Pero ese hilo tú lo puedes modular. Y lo puedes modular de diferente forma. Bueno, a través de estas herramientas que me toca compartir, como el lenguaje de luz, como el IRDIM, ¿sí? Por eso me toca viajar y llevarlo a diferentes lugares y hacer encuentros de activación, también hacer encuentros online, de entrenamiento del lenguaje de luz. Son herramientas para que aprendas a utilizar este hilo que es tu frecuencia. Pero hay algo más importante todavía que esto, que es que la frecuencia vibratoria es tu tesoro. Sí, en IRDIM hay una canción que habla de esto, que es tu aliento cósmico, es tu joya eterna. Achimani Kukin se llama y está en mi canal de Spotify. Entonces, este tesoro, que es tu aliento de vida, que es tu sonido primordial, que es tu frecuencia, también tú lo puedes alimentar y lo puedes cuidar y lo puedes octavar, ¿sí? Uso términos de música porque la información se descodifica también en base a cómo tú traes el conocimiento previo. Yo digo que los guías, soy canalizadora, ¿no? Y tengo guías esotéricos que me van dando toda esta información. Yo creo que son muy buenos pedagogos, ¿no? Porque si tú eres música, te van a hablar desde la música. Si tú eres bailarina, te van a hablar desde el baile. Porque si en mi caso soy música, entonces mucha de la información viene relacionada con la música. Tu frecuencia vibratoria tú puedes afinarla, tú puedes octavarla. ¿Cómo? Siendo consciente de que todo lo que vas haciendo en tu día a día, en lo cotidiano, aquí no hay separación entre lo sutil y lo denso, es otra ilusión, ¿sí? Siendo consciente, ¿sí? De cómo estás interactuando, de cómo estás alimentándote. Alimento, no solo lo que comes, sino qué ves, qué miras en las redes, qué noticias, de qué hablas, qué libros lees, qué piensas, qué sientes, cuánto estás en la naturaleza, cuánto tiempo te das para acariciar un perrito o un gatito, para mirar el cielo, todo eso suma o resta en tu frecuencia vibratoria. Y tu frecuencia vibratoria hoy, ¿sí? Es el promedio, es un promedio de cómo tú vienes, de cómo viene tu día, cómo viene tu vida, ¿no? Es un promedio, como en el col. Los hábitos, ¿no? Los hábitos de todos los días. ¿A qué estamos acostumbrados también y cuáles son nuestros hábitos? Porque quizás por costumbre hacemos siempre las mismas cosas y mantenemos una frecuencia quizás o bastante estancada o no, según los hábitos que tenemos el día a día. Pero sí, es cierto, si uno le presta atención, puede llegar a mejorar eso y mejorar varios aspectos en su vida también, ¿no? Claro que sí. Y ¿sabes por qué es tan difícil cambiar hábitos? Porque para cambiar hábitos tienes que estar muy consciente. Un hábito es como un reemplazo de una acción consciente por una acción automática. Entonces, no digo que sean malos, sino hazlos conscientes. Estate en conciencia todo el tiempo que puedas, ¿sí? Vuelvete a traer, ¿no? Porque en el momento que estás haciendo algo automáticamente, tu ser se fue, ¿sí? Claro. Y eso es muy importante de comprender. Todo lo que tú haces a través de repeticiones, de forma automatizada, y eso tiene mucho que ver con los trabajos de un colectivo, que por lo general son trabajos repetitivos y automáticos. Esto no es casual. Esto está hecho porque cuando tú haces algo repetitivo, como tu ser está vivo y todo lo vivo quiere moverse, todo lo vivo quiere experimentar, quiere jugar. Nosotros seguimos siendo niños, ¿sí? Pon un niño a hacer algo repetitivo y al ratito te dicen, me aburrí, me voy a hacer otra cosa, ¿sí? Así es. Nosotros, bueno, ya no te vas físicamente, pero te vas. Tu mente se va, te escindes, te separas, te partes, ¿sí? Y así es como está la mayoría de la gente, ¿no? Está como una parte está aquí y otra parte está allá. Actuando por repetición, claro. Como otro... Actuando por repetición, ¿no? Por una costumbre, por un hábito, por una rutina, sí. Exactamente, exactamente. Entonces eso es una programación diseñada para que te dividas. Dividas y reinarás, ¿no? Pero estamos más acostumbrados a pensar que eso es entre personas y no internamente. Pero dividas y reinarás también actúa hacia adentro. Cuando tú estás dividida, pierdes tu poder. Y esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, falta de voluntad. Quiero hacer algo y como que no tengo la fuerza. No tengo la fuerza porque me fui partiendo a lo largo del día en un montón de cachitos. Porque estuve en lugares donde no quería estar. Entonces, mientras estaba aquí, estaba pensando en allí. Después estoy allí y estoy pensando en qué después, ¿sí? Y nos partimos en un montón de partecitas. Y luego no sabemos cómo juntarnos. No, no, no nos han enseñado eso. Y eso genera un gran desempoderamiento. Eso genera un estado de salud también que empieza a desarmonizarse. Y vienen todo lo que algunos llaman enfermedades. Que tiene que ver con este desequilibrio, con esta pérdida de tu energía y de tu presencia. Y no solo eso. Sino que cuanto más dejas sola tu casa, ¿no? Más peligro de que otros bichitos, ¿no? Se metan y utilicen esa casa tan preciosa que además sirve para manifestar, como hablábamos hoy. Se metan y empiezan a utilizarla para otros fines. Entonces, ¿cómo ordenamos todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo ordenamos todo esto? Exacto. Claro. Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. Esto es algo que se sabe. El tema es decir, bueno, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Y ahora cómo hacemos? Claro, claro. Es algo que está quizás muy interno nuestro, ¿no? Que en cierto modo lo escuchamos y conectamos con esto. O sea, yo me doy cuenta que todo lo que estás diciendo realmente me resuena. Porque también lo pienso así, lo siento así, pero a veces uno se olvida. Y en esa costumbre, en esa rutina de su día a día, se olvida de esas cosas. Y hasta que otra persona no venga y también te lo reafirme o te lo explique. Es como que es muy difícil, ¿no? Salir de esa programación. Más viviendo en el sistema que vivimos. Es bastante difícil, pero tampoco es imposible. Así que me parece muy importante conocer todo esto. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que es una programación que es como si fuera una canción, ¿no? Que estuviera sonando a nivel colectivo, ¿no? Entonces, claro, te lleva, ¿no? Porque las frecuencias actúan en todos los niveles actúan las frecuencias. Entonces, mi tarea es traer esta frecuencia de la fuente. Es una frecuencia original que pasa por mi canal y que a mí me toca hacerla sonar, ¿sí? Para que por resonancia las personas que resuenan, ¿no? Que llegan a esa información, empiecen a recuperar sus partes. ¿Por qué? Porque la frecuencia es... Mira, te voy a mostrar. Aquí tengo una pulsera para explicarlo. Esta pulsera tiene cuentas, ¿verdad? Sí. Pero hay un hilo que une todas las cuentas. Ese hilo que une todas las cuentas, ese hilo es tu frecuencia vibratoria, ¿sí? Entonces, la forma, una herramienta práctica, concreta y rápida de volver a unir todas tus partes es la frecuencia. Es ser consciente de tu frecuencia. Y esto es rápido porque no lo haces pensando. Porque la mente analítica, la mente racional, tiene que ir, ¿no? Como poquito a poco. La mente analítica racional necesita las 585 piezas de rompecabezas para poder armarlo, ¿no? Entonces, la frecuencia no pasa por tu hemisferio izquierdo, por tu mente racional. La frecuencia es un código frecuencial que es tu frecuencia vibratoria, la frecuencia vibratoria de tu alma, ¿sí? La que conecta directamente con la fuente, ¿sí? Que lo puedo decir como sonido. También lo podría decir como una cadena de números, ¿sí? Esa cadena de números es como la clave en una caja fuerte. Es exacta. O como una clave de Wi-Fi, ¿no? Tú no puedes poner algo parecido. Como el código, como tu código de programación, por así decirlo, ¿no? Tu código. Si hablamos de... Claro, un código de cada uno. Exacto. Tu código frecuencial, ¿sí? Entonces... Sí. Cuando tú puedes recordar y pararte en tu código frecuencial, empiezas a sintonizar tu propia radio, ¿sí? Y ahí sucede la magia, porque ahí en muy poquito tiempo unes tus partes, porque la frecuencia original es la frecuencia primera, es la frecuencia creadora, desde la cual... Y aquí me voy a poner un poquito... Tú me vas diciendo si no se entiende, ¿sí? Es la frecuencia creadora desde la cual se abre esta experiencia, espacio, temporal, que llamamos vida, ¿sí? Pero también es la que puede unir y volver a encontrar y llevarte de vuelta a casa. Entonces, se trata de este hilo, que en algunos mitos se habla del hilo de Ariadna, ¿no? Ese hilo es un sonido, ese sonido es una frecuencia y esa frecuencia es tu código original de la fuente. ¿Se comprende? Increíble. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es posible de que todos tengamos entonces un código original diferente de cada uno? Sí, claro que sí. Por eso, esto se representa, por ejemplo, en el timbre de la voz, ¿sí? La ley de correspondencia dice que todo se representa de diferente forma, pero todo se representa en los diferentes planos, ¿no? El timbre de la voz, así como la huella dactilar o como el iris, ¿sí? Es único en cada persona. No, no hay dos timbres iguales. Ese timbre que puedes reconocer a nivel físico, ¿no? En este plano, ese timbre es una representación aquí de lo que es tu frecuencia que es original y es única, ¿sí? Y todos podemos conectarnos con esa frecuencia original que desemboca, ¿no? En un centro al cual todos confluimos y nos encontramos en ese todos somos uno que es la fuente, ¿sí? Entonces, por un lado, eres único y diferente a todos, no hay un igual que tú, ¿sí? Y por otro lado, eres uno y todos somos uno. Esto que parece que pareciera contradictorio, en realidad, son las dos partes de lo mismo. Porque aquí también hay que comprender algo. Con este lenguaje humano, con este lenguaje más que humano, con el castellano, es un lenguaje que ha sido también intervenido, que ha sido roto para otros filhos, ¿no? Exacto. Es muy difícil explicar esto sin que se vuelva dual. Por eso, yo suelo decir esto, trasciende lo que estoy diciendo con palabras. Trasciéndelo, atraviesalo, siente, siente, recibe la frecuencia de esta información que se te está dando. Porque lo que estoy expresando con palabras es limitado, pero lo que en ti se enciende es mucho más. Y es más importante lo que en ti se enciende que lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque las palabras, justamente, no fueron hechas, las palabras de este lenguaje, ¿no? Intervenido. Justamente no fueron hechas para liberarte. Fíjate que, luego de experiencias muy trascendentales, la mayoría de veces cuando tú preguntas a la otra persona cómo te sientes o qué sucedió, lo que te va a decir es, no tengo palabras. ¿Te ha pasado de no tener palabras? ¿Cómo puede ser que lo más importante, lo más trascendental o, casualmente, para eso no hay palabras? O sea, es como para desconfiar, ¿no? Claro, claro. Entonces, comprender es, ¿y por qué no hay palabras? Porque hay un momento de tu vida, ¿no? Cuando nosotros somos pequeñitos, cuando recién nacemos, todavía no pensamos con palabras y por lo tanto tenemos una gran percepción de muchas cosas, ¿sí? Pero luego cuando tú integras y aprendes a hablar, ¿sí? Hay una gran pérdida también porque esas palabras también están en tu cabeza y tú piensas con esas palabras. Quiere decir que es muy fácil encerrar a alguien, simplemente no le des las palabras llave, ocultaselas. Y no solo no las va a poder decir, sino que no las va a poder pensar. Y como no las va a poder pensar, va a creer que no existen. Mira qué simple que te encerraron. Pero realmente es así, ¿eh? Porque es verdad, hay mucha manipulación con el tema del lenguaje, las palabras, y parece ser que, como decís vos, y como está vinculado todo a la frecuencia, hay un cierto interés en que utilicemos palabras para quizás no acceder a esas frecuencias reales o que nos van a hacer evolucionar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, como la cárcel está hecha de lenguaje, viene también la liberación a través del lenguaje. Y por eso viene el irdin, el lenguaje irdin, ¿sí? Que me toca traerlo, manifestarlo, cantar, el lenguaje irdin. Y el lenguaje de luz, ¿sí? Que también es, o sea, el irdin también es lenguaje de luz. Y para comprender esto, es necesario, ¿no? Sacudir un poco este sistema de creencias, que no es otra cosa que el lenguaje. Comprendiendo que el lenguaje, antes de ser para comunicarnos, ¿sí? El lenguaje es una estructuración, una modulación de una frecuencia vibratoria que podemos percibir como sonido, ¿sí? Podemos percibir como sonido porque nuestro cuerpo físico organiza esa forma de información. Pero algo que a mí me ayuda a hacer lo que hago es que desde muy pequeña yo veo el sonido. Entonces, mucha de mi tarea tiene que ver con una comprensión de qué es lo que verdaderamente hace el sonido, qué es lo que verdaderamente hacen las palabras, ¿sí? Entonces, todo lenguaje, todo lenguaje, lo que está haciendo es, como un lenguaje de programación, como bien tú dijiste hace un ratito, es modular la materia. El lenguaje estructura la materia, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos viviendo como cosas, ¿sí? No es otra cosa que una frecuencia modulando la materia, ¿sí? Y de esa forma generando diferentes densidades para que tú lo puedas experimentar de una forma o de otra. Eso es lo que hace el lenguaje. Esa es la primera función del lenguaje, ¿sí? La segunda función que nosotros utilizamos, por ejemplo, es la de la comunicación. Pero es la segunda función, no la primera. Entonces, cada vez que tú estás hablando, además de estar diciendo hola, buenos días, ¿sí? Tú crees que estás diciendo hola, buenos días, pero en realidad eso está creando algo. Eso está haciendo una ola y manifestando, ¿sí? Así es. Entonces, el lenguaje de luz es el lenguaje antes de ser metido en esas cajitas llamadas palabras. Es el lenguaje de manifestación en estado puro, al que todos podemos acceder, porque de ahí venimos. Por eso, muchas veces suena muy conocido. Y las personas me dicen, ah, es que esto me suena, yo esta canción la conozco, lo escuché de algún lado, o este lenguaje lo conozco. Sí, lo conoces, porque todos lo conocemos, todos venimos de ahí. Y venimos de ese lenguaje antes, de antes de entrar y luego entrar en el programa, en nuestro caso, por ejemplo, lenguaje español. Sí, pero venimos de ahí. Y cuando tú lo empiezas a recordar y esto se empieza a activar, empiezas a activar esta herramienta de creación consciente a través del lenguaje. Que no es la palabra conocida, sino que es pura frecuencia, pura vibración. Y lo que tú escribes, ¿sí? Por ejemplo, en Irdin, yo tengo acá, aquí mi libro, el llamado de Taikuma. Y atrás tiene un pequeño glosario con una traducción, ¿sí? De Irdin a castellano. Y por ejemplo, UAM, UAM, ¿sí? Significa luz crística. Pero UAM, yo lo puedo escribir con G-U-A-M o con W-A-M, pero en realidad, tampoco es UAM. Lo que importa es ver cómo suena, lo que importa es la frecuencia. Sí, es una vibración que es más que la palabra UAM, UAM. Ni siquiera, no hay letra para eso, pero para poder explicarlo, se lo traduce. Esto es parecido como cuando tú dices, bueno, ¿cómo ladra un perro? Y pongo, guau. Y luego veo un perro y te ladra, y tú dices, no, no, me está ladrando mal. No, es diferente, claro. Sí, sí. ¿Se comprende esto? Sí, sí, se entiende, se entiende, sí. Todo diccionario es una traducción de frecuencia, pero no te quedes con la palabra, con la cosa. La palabra escrita, claro, no, no, no. Depende cómo resuene, cómo vos lo haces resonar, ¿no? Exacto. Por eso suelo decir que el Irdin es más fácil cantarlo que hablarlo, ¿sí? Yo te quería preguntar. Sí, dime. Del Irdin, ¿cómo es que aprendiste Irdin? ¿Cómo llegó el Irdin, el idioma Irdin? ¿Cómo es que es muy difícil? ¿Cómo fue tu aprendizaje? No, no, no es difícil, de hecho yo lo enseño, más que enseñarlo, ayudo a recordar. El 13 de abril tenemos una masterclass gratuita, que te voy a dejar el enlace para que compartas también de Irdin. Y es algo que se activa y que se recuerda, ¿no? No es algo que se aprende, es que todos sabemos hablar en Irdin, simplemente tienes que recordarlo. Y a mí me pasa, a la edad de 22 años, hace bastante tiempo, yo estaba en la Patagonia y ahí me llegan los cuadernos de Erx, de Saruma. Fíjate cómo las cosas, cuando te tienen que llegar, no importa dónde te encuentres, ¿sí? Esto tiene que ver con una ley también, ¿no? De resonancia y de correspondencia. Y bueno, cuando me llegan estos cuadernos de Erx, tenía las tareas de contacto, todas en Irdin. Y yo las empiezo a leer y empiezo a llorar, no sabía qué era, pero empiezo a llorar. O sea, dejé un reconocimiento tan fuerte de mi familia, de un sentir, ¿no? Y empiezo también a cantarlas y nadie tampoco me había dicho que eso tenía música. O sea, me llega la frecuencia, ¿no? Y se activa en mí y evidentemente también era el momento y yo venía preparada por ahí para que esa llave me active. Y a partir de ahí, bueno, fue mi canal de conexión. Eso se aperturó y nunca más lo dejé. Yo recuerdo situaciones de ir andando en bicicleta, salir a andar en bicicleta, me gustaba mucho el ciclismo y estar en el medio de la nada andando en bicicleta y mantrando en Irdin, mantrando en Irdin, mantrando en Irdin, mantrando en Irdin, ¿no? Es como que activaste ese conocimiento que tenías dormido, ¿no? Lo activaste, te llegó. Y ahora es como cuando sabes de algo, una vez que lo sabes ya no hay marcha atrás. Ya tenés ese conocimiento y ya no podés ver el mundo de otra manera, por así decirlo, ¿no? Exacto, tú lo has dicho, no hay vuelta atrás de la conciencia, ¿no? Es que tú te despertaste, por más que te quieras hacerla dormida, ya te despertaste. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, eso es lo que sucede con el Irdin. Por eso a mí me toca también llevarlo, porque justamente como bien dijiste, este despertar, ¿no? El Irdin es como un despertador, como el sonido de un despertador y para muchos es como la clave de decir, bueno, tú, aquí acordamos despertarnos, ¿sí? Es como cuando éramos chicos y decíamos, el primero que se despierta llama a los demás, bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, el Irdin lo que hace es ser el despertador de conciencia. Por eso mi música está en Spotify, en programas como masivos, porque mucha gente llega, le llevan las canciones y me escriben, tengo muchísimos testimonios de gente que me escriben diciendo, escuché tu canción y empecé a llorar, y no saben por qué, no saben lo que dice, pero empiezan a pasar un montón de cosas, ¿sí? Porque justamente el poder del sonido, ¿sí? Es que es de... Va más allá de comprender, claro. Va más allá del entendimiento. No hay que entenderlo si no hay que sentirlo, ¿no? No hay intermediario. Tu mente no lo puede intervenir. Tu falso yo, tu ego no lo puede intervenir. Es de frecuencia a frecuencia. Mi frecuencia original le habla a tu frecuencia original, y tu frecuencia original empieza a vibrar, y de eso, como bien dijiste, ya está, ya no hay vuelta atrás. Así es. Entonces, bueno, de eso se trata mi tarea, acompañando, ¿no? Haciendo activaciones, ahora prontito, el 27 de mayo, voy a estar en España, en Erche. También voy a estar en Murcia, el 4 de junio, en México. Bueno, igual luego vamos a ir compartiendo la fecha, pero en México el 18 de junio. Bien. Haciendo estas activaciones a través del IRDIC, del lenguaje de luz. Sí. Presentando el próximo libro, que te voy a mostrar lo que tengo aquí. Esto es una primicia. A ver, a ver. Ajá. ¿Cómo? No se va a ver bien. Ah, porque IRDIC, ah, claro, porque con la cámara selfie lo veo al revés. Pero mirá, qué lindo. Yo no voy a querer, ¿eh? A ver si me puedo girar. A ver. Ahí va. Ahí está. Ahí está, IRDIC, el canto de Taikuma. IRDIC, el canto de Taikuma. Este es el libro que está ya por salir y que voy a estar presentando, bueno, primero en España y a la vuelta, en España, en México y a la vuelta aquí en Argentina. Argentina es la continuación también de este libro, del llamado de Taikuma, porque Taikuma justamente es la maestra, es la madre, también es Isis. Por eso me tocó el año pasado ir a Egipto y este año volvemos a ir. Pronto hay un retiro del 1 al 10 de julio. Estamos haciendo un retiro muy poderoso, muy fuerte, una gran activación que es continuidad de lo que hicimos el año pasado en Egipto y que tiene que ver con la madre, ¿no? Tiene que ver con la madre, que es la madre cósmica, que es Isis y que es Taikuma y que es esta energía femenina, amorosa, sustentadora, que también está impulsando, ¿no? Que me toca canalizarla y es la que también me empuja, de alguna forma, a continuar con esta tarea de frecuenciar, de llevar este código, de llevar esta frecuencia de Girdini y del lenguaje de luz. Así es, qué lindo. Bueno, vamos a estar compartiendo todas las fechas de todos estos, para que la gente no se olvide de todos estos encuentros, todos estos eventos. Y repetime también que también quisiera participar de la masterclass que dijiste recién, masterclass para aprender Girdin, ¿no? Sí, esto es el 13 de abril, te voy a dejar, te voy a enviar un enlace para que lo puedas compartir también, es un formulario para que puedas inscribirte, ¿sí? Es una masterclass gratuita de Girdin y tiene el propósito, bueno, de llevarte a esos lugares donde tú empiezas a recordarlo. Tengo, yo vengo dando estas masterclass desde hace varios años y, bueno, muchos estudiantes, por llamar de alguna forma, luego me mandan canalizaciones. De hecho, hay canciones, la canción de Mayuma, por ejemplo, es una letra canalizada que me manda una chica, Vero, que estaba en mis clases de Girdin y que, ¡tuc! Activó este lenguaje y empezó a recibir, sí, esto es muy fuerte y muy rápido y ¿para qué sirve, no? Porque uno dice, ¡ah, qué bonito! Me pongo a escribir, ¿y qué pasa? Pasa que recuperas tu capacidad creadora consciente y otra vez vamos a este punto, ¿no?, de cuando hablábamos de la ley de atracción, ¿no?, que tiene que ver con esto. Empiezas a pararte en este lugar soberano, puedes llegar allí, porque hay mucha información de cómo hacerlo, pero me encuentro con mucha gente que dice, sí, sí, yo eso lo sé, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? Sí, sí, sí. Entonces, estas son herramientas para aplicarlo. Por eso hablo de, por ejemplo, cuando hablo del lenguaje de luz, hablo de entrenamientos del lenguaje de luz. Y otra vez lo comparo con la música. Doy testimonio que es así, inteligencia súbita, que bueno, espacio 3K, gracias. Sí, tal cual, porque es esta comprensión de cosas, ¿no?, porque es que allá hay mucha información que se está juntando. Tu cuerpo físico también va a cambiar, porque cuando tú empiezas a darle lugar a esta frecuencia, esto llega a tus células. Y también crea nuevas guías neuronales, ¿sí?, para que puedas recibir y comprender mayor información. Porque muchas veces, justamente estos programas, ¿qué hacen? Formatean, ¿no?, como una PC. Sí. Formatean tu cerebro, y hay cosas que te pasan por el costado, porque tú no las puedes ver. Las tienes adelante, pero no las puedes ver. Sí, entonces, esta frecuencia respiratoria te permite sacarte de encima, sacudir, ¿no?, esos formateos, sacártelos de encima y poder configurar este cuerpo físico, este avatar, para lo que verdaderamente es, que es para estar en conexión con la fuente original que tú eres, y desde esa fuente original crear. En primer lugar, crear, ¿qué? A ti mismo, tu propio cuerpo, tu propia manifestación, tu salud. Sí, pero uno, si no está conectado con uno mismo, con su verdadera esencia, con su verdadera frecuencia, como decís vos, ¿cómo vas a crear, cómo vas a manifestar? Es como que necesitas conocer también, porque es un conocimiento que es algo que tenemos y no lo estamos utilizando, es algo que tenemos y lo tenemos dormido y no lo comprendemos, pero como vos decís, tiene que haber una técnica, una manera de salir de esta programación y empezar a conectarse con eso que es tan natural, tan propio de cada ser humano, ¿no? Exactamente. Es un canal que se apertura y que justamente cada vez más es más fluido. Por eso hablo de entrenamientos. Esto es como la música, por ejemplo, ¿no? Tú quieres tocar la guitarra y no alcanza con que leas un manual de cómo tocar la guitarra. O sea, por más que te lo estudies muy bien hasta que tú no agarres la guitarra y con los dedos empieces a tropezarte con las cuerdas, una y otra y otra y otra vez, o sea, ahí va a ser cada vez más fluido, porque la información está siendo frecuencia y está modulando la materia, ¿sí? Entonces, las tres partes siempre tienen que estar presentes, ¿sí? La información, la frecuencia y la materia, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a poner en juego, por ejemplo, el lenguaje de luz, el Irdin, y empiezas a hablar en Irdin, el hecho de que tú hables genera una modulación y esa modulación está actuando. En todas tus células está actuando. Ya va trabajando en todo. Sí, 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 va trabajando en tus células, en tu cuerpo. Esa frecuencia ya le está dando la forma, ¿no? Ya está modulando todo. Tal cual. Y mira, te lo muestro aquí porque aquí está muy... Esto que ves aquí, esto que ves aquí, es como cuando tiras, cuando cae una gota en un lago y empiezan a armarse estas ondas concéntricas, ¿no? Y esas ondas concéntricas se expanden, ¿sí? Eso sucede cuando tú estás modulando. Está expandiéndose en tu cuerpo, en tu campo mórfico, en tu presente. Pero como sabemos también, si cambia el presente, cambió el pasado y cambió el futuro, ¿sí? Porque todo cambia a partir de este quantum creador que tú eres. Entonces, bueno, todo esto sucede a través de modular con frecuencias y, bueno, esa es mi tarea. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Es más de lo que esperaba porque yo hasta ahora no habíamos hablado mucho y la verdad que me llamaba mucho la atención, pero ahora es como que dije, wow, es el mensaje que necesitaba quizás también recibir. Este, un conocimiento que, este, no es que sea nuevo porque siempre lo tenemos adentro, como decís vos, es algo interno que tenemos todos, pero cuando te llega, ahí te activa algo que, no sé, a veces, cuando vos estabas hablando, era como que me estaba resonando mucho la información. Como que dije, wow, este, ¿por qué me está llegando esto ahora, no? Quizás necesitaba, no sé, siento que por algo necesitaba escuchar esto y la parte, me reafirma un montón de otras cosas que uno ya sabe, ¿no? Me reafirma un montón de teorías o cosas que uno también va investigando, que uno va aplicando en su vida, este, y me cierran muchas otras cosas más acerca de la vida, la existencia, todo. Y, bueno, es una información que tenía que llegar y acá está, bueno, este video, obviamente, lo voy a compartir porque me parece información súper valiosa, súper importante para que toda la humanidad sepa de que realmente tenemos mucho que trabajar en nosotros mismos, tenemos que sacarnos un poco esa programación para poder empezar a ser uno mismo, porque al final, si no, somos como autómatas, como, este, estamos haciendo todo por costumbre, por hábito, por rutina, y no estamos viviendo la vida real, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante todas estas enseñanzas que vos das, este, voy a querer también asistir a tus cursos, todo, porque la verdad que me resonó muchísimo la información, este, así que también, bueno, vamos a estar compartiendo la fecha de los retiros y todo. Este, no sé, no sé, si querés decirle algo más a la gente, dar alguna otra, alguna otra información más. Bueno, esto, ¿no? Esto que recién traías, ¿no? No es algo nuevo, pero sí es la posibilidad de aplicarlo, sí, es esta profundidad. Hay algo que yo suelo decir con mi libro, por ejemplo, hay gente que me escribe que ya va por la séptima lectura del libro, Bueno, y, sí, el libro, este libro actúa abierto y cerrado. ¿Qué quiere decir? Que tú lo estás leyendo y sientes que una información te está moviendo, ciérralo, cierra los ojos y deja que eso suceda. Porque lo mismo pasa con este vivo, con este video que tú me decías, es que siento que esta información es que, en realidad, una parte es lo que yo estoy diciendo y otra parte es lo que tú estás recibiendo. Son dos partes que se complementan, ¿sí? Por eso digo, trasciende las palabras, trasciende lo que estoy diciendo, porque yo estoy modulando justamente una frecuencia y tú, a partir de que tu frecuencia se modula, abres tu canal y recibes la información que a ti te toca y que luego seguramente se va a transformar o en un libro o en un video o en lo que... A ti te toca traer su vida. Exacto. Entonces, ahí va el punto, ¿no? Animarlos a trascender lo aparente que aún es este vivo, que aún es este libro, que son las palabras. Todo está representando otra cosa, es una frecuencia y eso va a empezar a suceder cuando tú te permitas recibir esa frecuencia original que tú eres. Así es, así es. Ahí nos están saludando. Hola, chicas, saludos desde Chile. Hola, ¿cómo va a todos? Así que sí, es, bueno, una información valiosísima. Me encanta. Sí, nos vamos ahora a ver también en el Congreso de Ondas Escalares. Sí. Ahora el 12. El viernes. Sí, voy a estar, sí, sí, agradecida también con esa invitación. Y bueno, ya en mi última participación en Argentina, porque bueno, ya me estoy yendo luego para España. Sí, 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 así que eso sí va a ser aquí en Capilla del Monte, así que atentis guanatumis de Capilla del Monte. Y bueno, y atentis luego guanatumis del mundo, porque vamos a estar entonces en España, vamos a estar en México, vamos a estar en Egipto. Muy atentis con Egipto, porque es un grupo pequeñito y va a ser una tarea muy, muy particular. Ya te digo que con la gente que me ha escrito entre ayer y hoy, casi que está cubierto el grupo. Así que bueno, muy, muy feliz con esta tarea, ¿no? Que va cobrando cada vez más fuerza, porque es justamente la fuerza de la resonancia. Y cuantas más personas empezamos a vibrar en la frecuencia original, ¿sí? Ahí viene el punto, ¿no? De lo que estamos hablando. Cuando decimos, ¿cómo salir de la matriz? ¿Cómo desarmar esta programación muy grande? Bueno, aquí hay una herramienta concreta y alentarte a que la utilices. Que no colecciones herramientas, sino que las utilices. ¿Sí? Totalmente. Sí, yo sé, aparte me resuena mucho, yo hace poco había subido un video acerca de los idiomas, ¿no? Y de cómo también han sido modificados los lenguajes que antes, los lenguajes antiguos, ¿no? Latín, hebreo, bueno, en este caso, irdin, el sánscrito, o sea, tenían una resonancia, ¿no? Cuando se pronunciaban, tenían una resonancia, quizás una frecuencia elevada que antes los antiguos utilizaban, vaya a saber, ¿no? Porque obviamente ya se ha descubierto que han tenido una tecnología avanzada o un conocimiento que nosotros hemos perdido ahora en la actualidad. Y también, bueno, se ha modificado, como estuvimos hablando, el lenguaje, el idioma, o estos idiomas que resuenan en la frecuencia real. Yo creo que es, como decís vos, es el punto número uno, es como lo más importante, ¿no? Porque estamos utilizando todo el tiempo nuestra voz, todo el tiempo. Estamos todo el tiempo escuchando música, o sea, el sonido y la frecuencia está a nuestro alrededor constantemente. Entonces yo creo que es, no sé, yo creo que será el tip número uno para empezar a desestructurar esta programación y conectar realmente con la fuente o con lo que somos realmente. Así que me parece importantísimo y súper valioso, súper valioso que tengas este conocimiento, que lo compartas con las personas, que des esto al mundo. Muchas gracias. Considero que sos una gran mensajera y a seguir adelante, que seguramente tenés muchas más misiones que cumplir, seguro. Bueno, gracias a vos, hermosa, por tu labor también. Aquí todos vamos aportando desde un lugar y todos vamos como encendiéndonos cada vez más. Sí, esto que decías de los lenguajes es así. Tenían otra frecuencia, tenían melodía, ¿sí? Fíjate que todos en la naturaleza se comunican con melodía y hay mucha información que todavía está encriptada. Por ejemplo, en el viaje anterior a Egipto, tú ves muchos casos que son verdaderas partituras y mucha información está ahí a la vista, pero claro, es que un científico no lo va a poder ver desde esa estructura, ¿sí? Además, comprender que las frecuencias son como las estanterías donde está la información. Entonces, tú vas a poder acceder a la información correspondiente a tu frecuencia. Entonces, por más que busques, o sea, por ejemplo, la ciencia en estos momentos está en una frecuencia vibratoria baja, ¿no? Porque no está aliada con la luz en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, por más que busque, siempre va a buscar dentro de una frecuencia. Y hay grandes informaciones que están encriptadas y disponibles, pero las hemos dejado a propósito, si solo en frecuencias de amor, solo cuando tú estás en esa frecuencia, puedes abrir estos paquetes de información. Esos paquetes de información están disponibles. Cada vez más disponibles, porque parte de la tarea que hicimos el año pasado en Egipto y que vamos a hacer este año es ir a habilitar ciertos paquetes de información, porque ya hay grupos humanos que están llegando a esta frecuencia vibratoria y los pueden aperturar. Así que, bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias de todo corazón. Y, bueno, nos estamos hablando. Más adelante haremos otro like. También tengo ganas de invitarte para hacer un like para mi canal en YouTube. También hablar de todo esto, de la frecuencia, el lenguaje, todo, me parece fascinante. Así que, bueno, les dejamos a todos un gran abrazo. Ahora vamos a poner en nuestros perfiles las fechas de los eventos, de los encuentros, el contacto de Comandante Ana acá, de Tristana, mi contacto también. Así que, bueno, para seguir compartiendo conocimiento y seguir en este camino del despertar. Así que, muchas gracias. Gracias por estar acá. Hasta pronto. Y como me gusta saludar luz en la luz, aquí Comandante Ana. Gracias. 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 Gracias.